Estas son las historias de hoy, recopiladas de la red, por el microlector. Según el filósofo norteamericano James Fetzer, el envío de tropas a la guerra de Siria que acaba de anunciar el gobierno de Estados Unidos, tiene el objetivo de provocar el desencadenamiento de una nueva guerra mundial. Algunos medios apuntan que los operativos de fuerzas especiales que Estados Unidos desplegará en Siria, tendrán la función de actuar como escudos humanos para proteger a los yihadistas que trabajan a las órdenes de Estados Unidos, restringiendo así las operaciones de bombardeo rusas que se aviesgarían a bombardear a soldados de Estados Unidos y a provocar una escalada bélica. La Fuerza Aérea de Rusia ordena a sus aviones de combate que derriben cualquier caza extranjero que se aproxime al palacio del presidente sirio, Bashar al-Assad, en Damasco, incluidos los aviones norteamericanos. La Fuerza Aérea Rusa ha designado aviones Suhoi-34, destacados en la base aérea de Latakia para garantizar la seguridad del palacio del presidente sirio y evitar un posible magnicidio, según el diario libanés Adivar. Además, el medio señala que Moscú podría instalar misiles tierra-aire, para aumentar la seguridad de la residencia de Al-Assad en Damasco. El reciente anuncio por parte de la Casa Blanca de que enviará asesores militares a Siria, es decir, tropas sobre el terreno, ha puesto de manifiesto que el gobierno de Estados Unidos ha estado mintiendo sobre su intervención en Siria, al menos desde hace dos años. Un artículo del periódico USA Today, ha recopilado todas las veces que el presidente Obama prometió que no enviaría tropas a Siria, y ha demostrado que mintió hasta en 16 ocasiones, prometiendo públicamente en todas ellas, que jamás haría lo que acaba de hacer. Un grupo de investigadores de una universidad británica de la ciudad de Nottingham, realizado en participantes de entre 18 y 33 años de edad, demuestra que, de promedio, los usuarios consultan su teléfono móvil 85 veces al día. Lo más alarmante, sin embargo, es que el total de tiempo que las personas emplean con sus teléfonos inteligentes, se eleva hasta las 5 horas diarias completas, es decir, aproximadamente un tercio del tiempo en que las personas están despiertas. Dmitry Rogozin, viceprimer ministro al cargo de la industria de defensa de Rusia, ha sugerido que Rusia debería empezar a preparar a los civiles rusos para un ataque nuclear, tal y como se hacía en la antigua Unión Soviética durante la Guerra Fría. Según Rogozin, Estados Unidos está alterando el equilibrio nuclear mediante el desarrollo de nuevos sistemas de armas, lo que hace que Rusia no tenga más remedio que reaccionar a las capacidades agresivas de los Estados Unidos. Un sitio de investigación de Monsanto en Francia, se ha incendiado recientemente, en lo que se cree ha sido un incendio provocado. Dos áreas dedicadas a la investigación con maíz transgénico se incendiaron, y la compañía ha denunciado que se podría tratar de un ataque premeditado. La noticia llega justo cuando Monsanto anuncia el cierre de tres centros de investigación y desarrollo, así como el despido de aproximadamente 2.600 empleados, todo ello en medio de la caída de precios de sus acciones. Un sitio web ucraniano, afirma haber conseguido la grabación de una conversación, en la que Mikhail Saakashvili, expresidente de Georgia y actual gobernador de Loblas de Odessa, en Ucrania, estaría planificando un atentado de falsa bandera en Siria para derribar un avión norteamericano y culpar de ello a los rusos, con el objetivo de provocar un enfrentamiento entre Rusia y Estados Unidos. Según dicha web, el cerebro detrás de la operación, sería el senador norteamericano John McCain, y la operación contaría con la colaboración del gobierno ucraniano y el gobierno turco. ¡Gracias!